Drenar TK-100 Agua Fresca y TK-106 de Agua de Sello Área 720. Este instructivo describe los pasos que se necesitan para la adecuada operación de drenaje de TK-100 Agua Fresca y TK-106 de Agua de Sello, a fin de mantener una continuidad del proceso. Avise a la sala de control. Con apoyo de una camioneta, diríjase a los estanques. Abra la válvula de 6 pulgadas, que se encuentra en la base del TK, con dirección a la piscina sur. El drenaje no debe superar los 5 minutos, tiempo que dependerá de la calidad del agua y de la disminución de nivel del TK. Una vez concluida la operación, dé aviso a la sala de control. Identificación de peligros. Caídas a mismo nivel. Se podría presentar este riesgo durante el tránsito por el área de trabajo, piso resbaladizo. Caída a diferente nivel. Se podría presentar este riesgo durante algunas de las tareas que se realizan en altura. Caída de hombre al agua. Se podría presentar este riesgo durante algunas de las tareas de verificación de los TK. Atrapado en. Se podría presentar riesgo al dirigirse a TK y el vehículo sufre un volcamiento. Atrapado entre. Se podría presentar este riesgo al sufrir un volcamiento del vehículo. Atrapado bajo. Se podría presentar este riesgo al dirigirse a TK y el vehículo sufre un volcamiento. Golpeado contra. Golpeado contra. Se podría presentar este riesgo al dirigirse a TK y el vehículo sufre un volcamiento y o colisión. Golpeado contra. Se podría presentar riesgo al dirigirse a TK y el vehículo sufre un volcamiento y o colisión. Golpeado con. Se podría presentar este riesgo por caída de material del cerro durante el traslado. Proyección de partículas sólidas. Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales. Se podría presentar este riesgo al abrir válvulas. Sobreesfuerzo por caída. Se podría presentar este riesgo al intentar salir de algún lugar donde haya sufrido un volcamiento al vehículo. Atropello. Se podría presentar este riesgo al manejar el vehículo. Colisión o volcamiento. Se podría presentar este riesgo durante el traslado.